Ni los directores del ayuntamiento local soportan los minutos que corren en las fallidas audiencias públicas que la presidente municipal encabeza en las diferentes colonias, ya que son tan aburridos y cansados los mismos argumentos que vocifera la alcaldesa, que prefieren echarse una siestecita mientras la edil continúa su ya conocido discurso de lamentaciones. Como la directora de cultura Liliana Macotela, que no toleró tanta palabrería y prefirió cerrar los ojos para aprovechar dormir, y es que las audiencias no están siendo atendidas de manera directa por los responsables de cada dirección o área, ya que los directores acuden únicamente para quedarse sentados a un lado de la presidenta, sin poder tomar el micrófono para dar una explicación a los vecinos sobre sus dudas, ya que Tumpech no permite que nadie hable en las audiencias para continuar como protagonista y solo ordenar a sus empleados darle seguimiento a las peticiones de los vecinos. Señora Noemí, y voy a pedirle al oficial del registro civil, el licenciado Manuel, que se acerque para atenderle, y con mucho gusto solucionar el registro del bebé. Muchas gracias. Sí, voy a pedirle, por favor, nuevamente al director de servicios públicos para que, por favor, su gente tome el reporte y se pueda ver la cuestión del alumbrado. Le agradezco mucho. Muchas gracias, vecino. Claro que sí. Por favor, voy a pedir al director de servicios públicos que me haga favor de tomar el reporte para que se atienda lo de la luminaria que usted nos comenta. Y respecto a la basura, en cuanto a los perros y a los gatos, vamos a pedir al control animal que haga favor de darse una vuelta por allá. Por favor, al director de obras públicas se me hace favor de acercarse para tomar la dirección, para ver lo de las banquetas correspondientes y también a la dirección de ecología para que tomen notas sobre el basurero clandestino que nos están comentando para levantar el reporte correspondiente, por favor. Gracias. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10. Landi Vera.